Y para, pues, en Alemania, enseñes a toda la gente que viene triunfando un recuerdo de los mejores musicales de Desafío y Fama. Pero obviamente, señor, venga por acá, Chasto, venga por acá, súmate. Esto es una parte de la sorpresa, porque hiciste muchos amigos en la primera generación y ellos también quieren darte el adiós. Pero un pronto regreso a nuestro país. Adelante con los chicos de Desafío y Fama. Y es un mix, primero y segundo, ¿ah? El cine de Desafío y Fama, el cine, Andrea Sánchez-Ensura, en su casa, Alemania, y siempre trae nuestros corazones. Hasta pronto, Andrea. Esto es la segunda temporada de Desafío y Fama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!